que me perdí en novia para dos por favor doctor sea tenga paciencia estamos que lo logramos doctor sea mantenga su lugar doctor eso no está funcionando yo me voy de aquí adrián te quedas ahí sí tú te inventaste este operativo ahora vamos hasta el final con esto que es esta pendejada a ver perdón estamos acá bastante nerviosos yo lo que te pido adrián es que te esperes para ver si comprobamos si las amenazas son reales o si qué hace doctor atención atención nuestro hombre abandonó el punto de encuentro atención adrián 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 doctor me permite un momento por favor si su hijo está afuera esperándolo mi hijo está aquí sí señor y por qué no entró bueno es que dice que no viene para quedarse sólo quiere hablar con usted adrián que te pasa supimos que saliste bien de la clínica otra vez lo mismo decía reno estabas tomando sí sí un poco perdóname por venir hasta acá pero es que necesito hacerte una pregunta tan grave era la pregunta que no me la podías hacer por teléfono muy grave papá es algo muy importante para saber quién es leonor ríos te pregunté quién es leonor ríos vergüenza venía a darte presentarte aquí así en ese estado papá me estás oyendo espérate un momentito a ver tú le habrás podido explicar a picón que eres adrián que no eres antonio en vez de plantarle un puño cómo se le ocurre al calvo imbécil ese pegarme una patada está loco ay perdón perdón pero es que pues la patada no te la pegó a ti se la pegó a tu hermano bueno en todo caso es que me disculparás yo estoy muy asombrada con todo esto además no me imagino la cara que va a poner este personaje apenas sepa quién golpeó no no ven 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 mar mar ven acá qué pasa déjalo 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 que siga pensando que es que soy toño por qué para qué déjalo que siga pensando que soy el obrero adrián tú estás pensando suplantar a tu hermano me entiende de malo vivir por un día la vida de toño qué puede pasar puedo ganar o que puedo perder no estaban reunidos en el parque los tipos y dijeron bueno vamos a asaltar el banco no y lo asaltaron adrián dónde está adrián adrián está enloquecido qué pena contigo de verdad abriga hacerte venir hasta acá pero es que bueno por lo menos nos hemos divertido con un par de chistocitos no sé qué le he contado es que ni siquiera me recibió y además me mandó a decir que no piensa firmar el crédito los principales interesados en que se haga el desembolso rápido son ustedes así que arreglan sus diferencias y luego me cuentan ven 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 Uribe adrián está loco qué le pasa está haciéndonos sentir que él es el que tiene el poder y hace con nosotros lo que le da la gana o qué es la dice que está revisando desquecortizaciones documentos supongo legales claro y adicionalmente desque contrató un asesor personal como así si yo ya revisé todos los documentos pues que estoy pintada en la pared yo manejo el departamento jurídico de esta empresa me dices ya cristobal quién es ese tal asesor pero yo que voy a saber cuál es el asesor de él es que deberíamos preguntárselo vamos ya vamos ya qué tal bernardo acompáñame no que no amor yo le llevo el corte ay pero qué te pasa no me pasa nada si a ti te pasa algo tú me estás evadiendo ahora que lo pienso no es que te hubieras quedado dormida en el sofá del estudio ni que no hubieras querido comer conmigo ni que esta mañana me hubieras dejado sola para venir aquí a la oficina es que ni siquiera me confía en los papeles lo que pasa es que aquí tengo un regalito para adrián novia para dos lunes a viernes 9 pm hora del este amamos las historias rc en novelas